Hoy nos acompaña la banda Cholos, el Bronx Joveno para producciones, el Jeffy, el Potteroy y toda la gente de la Trinidad de Pago. Vamos a empezar a bailar porque esa noche venimos a bailar, damas y caballeros. Se trata de que ustedes se diviertan, la pasen bonito para Juanito Live que hoy vino a bailar, esa noche para Sonido Caneo, hoy esa noche. Dice para Florería Monse, Santa Isabel Cholula, para Sonido Caneo que se escuche hasta el disco para Karina, hoy esa noche. Vamos a iniciar, damas y caballeros, en esa noche. Hoy nos acompaña la fama de Nueva York, como no, esa noche, nuestro gran amigo José Moreno, Sonido Super Nuki, Sonido Sibex, el famoso Miki y todos, Juan Mochitlán Guerrero. Iniciamos. Solos, 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 solos a bailar. Y ya llegó el descontrol, mami. Y ya llegó el descontrol, mami. Oye, de puro corazón, te vamos a bailar. Iniciamos suave, vamos a bailar. Así iniciamos suavecito. Juanito Live. Venga, solo. Dice vida mala. Vida mía, soy maldito Cholo de Bros. Hasta que Dios lo decida. Toda la perra vida, uno, cinco, dos, dos. Y como cincuenta cabrones, trifotes y marihuanos. ¡Vaya! Baila, goza, baila, goza, baila, goza. Ya llegó la Connie. Y producción es el Jeppi. Raulito Vergara. Dice de igual las animos. Albrón llegamos, somos sus padres. Y en Vigran, familia mexicana. Sapo, Cholo, Zapito, Cruzito, Marro, Verde, Pequeño, Junto. Para Cachazo, Moco, Elefante, Pelón. Barca, Flamón. Chiquilín. En paz, descanse. Siempre recordando sus canales. Igualita Guerrero. Hoy con magia. Dice entre cámaras y luces. Sonido. Vaya, cómate luces. La cuatro ha llegado, luceando su llegada. Joana, tan luces, Vicky. Para Jenny, Dave, Miguel, Eric, el Chabulín, Miguel y Mari. Hoy con magia. Dos, tres. Y todos los chavos, el Brón. Uno, cinco, dos. Dice de lado a lado, la Marina y sus saikados han llegado. Esteban y Liliana, con mucho amor. Al cielo, Daisy Luna. La Olis, la hermosa. Y yo, Cindy, puro saikados, pura familia, cielo. Para Lupita, la bailarina, Liliana, Isaac. Tío, el Brón, y Michelle. Échenle dos violines. Estamos iniciando. Buenas noches. Para la familia Flores. Para la familia Torres. Para el compa Cruz. Para el compa Juan. Para el compa Bayern. Y puro pinche compa César. Para los morros del este. Hoy con magia. Dice ya llegó la bella pelita ya presente. Anita Cortés. Para Smoke y Marco en vivo. Barrio Sorridero. ¡Ven el sabor! ¡Vaya! Estamos iniciando. Buenas noches. Un, dos, tres, a mí. ¡Apa pinche celularzote! Dice perdóname, madre mía. La vida loca. Sigo siendo cholo, no es de otra vida. ¡Adiós! ¡Echenle sabor! Dice energía. De puertos, yo viste tu calavera. El 20 de noviembre, gracias. La tiembi, sacamos nuestra bandera. La familia mexicana. Igualita Guerrero, tiembi, cholito, marro, salsa. Para sapo, verde, chamonín. Charlie Stur, pesito, parca Para el pelón pavón Hacia el cielo, mi carnal, el de fondo y el chiquilín Para el Tepas, descanse Toda la familia Mex, igualita a Guerrero Hoy con magia Dice, solo vine por una sola razón A representar a mi organización Patriáticos en Nueva York La empresa exclusiva Todo México y yo soy ya presente Para sonido, tu y seto, Sony, Uriel Nesmi, Flashmandy, Jesse, Ortega Dominicano, Demo Mix Sonido Flash Todos los que faltaron, lo dice el magnético Rivera Hoy con magia Guarnito Life Está apagado, carnal Es la Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Dice, viva la familia mexicana Viva la gran familia mexicana Puro Guerrero Vecinos a reportar Tiempo Primos locos Aguantax, igualita Puro magia de corazón ¡Vaya! Soy y siempre seré mi barrio Toda la 1, 5, 2 Nunca lo negaré Todos los cholotes Puro gripote Como 50 cabrones Dicen el cielo Está tronando La tierra está temblando No se expande El sonido magia está tocando Toda la pinche 4 Brookly Barrio Presente Eric, Gustavo, Joe, Billy, Magic, Kate Para Gio, Apunín, Tony La vida solidaria Todos se mataron Lo dice Johnny Boy Presente Una pinche 4 Una pinche 4 Una pinche 4 Están bien grandotas Vamos y caballeros Estamos iniciando Para Juanito Hoy nos acompaña ¿Cómo no? Hoy si hacemos historia Mi gran amigo Juanito Live Que hoy nos acompañan Los grandes amigos Juanito Live